El proyecto de ley que busca crear un sistema de radio y televisión Santa Fecina es el primero que aprovecha la disposición de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que reserva a las provincias la posibilidad de gestionar emisoras de radio y televisión. Compartimos el primer informe de la semana. Con media sanción en diputados, el proyecto para la creación de un sistema de medios públicos en la provincia de Santa Fe está próximo a concretarse. Se trata de una iniciativa posibilitada por la aprobación en 2009 de la Ley Nacional de Comunicación Audiovisual. Es consecuencia directa de la ley de medios y a mí me produce una inmensa alegría que dos años después estemos hablando de esto, de la creación de un nuevo sistema de medios en la provincia de Santa Fe que va a abarcar no solo Santa Fe, no solo Rosario y Santa Fe sino todo el mapa de la provincia, con lo cual no importa el gobierno de qué signo político sea toda la provincia va a estar conectada y recibiendo señales de radio y televisión. Radio y Televisión Santa Fecina, Sociedad del Estado, contará con un canal de TV con 30 repetidoras en toda la provincia, una AM y otra FM. El 70% de sus contenidos deberá ser de producción local y sus trabajadores ingresarán a través de concursos públicos. Desde hace tiempo que estamos esperando que se pudieran tratar los proyectos que estaban dando vuelta en Diputados, que había dos, y bueno, en principio eso está fantástico, está bárbaro, seríamos un ejemplo. Ahora después yendo a lo particular de la ley, hay muchas cosas en las que hemos mostrado nuestro desacuerdo. El texto de la ley despierta polémica en puntos como la representación del directorio de la empresa, con escasa participación de la sociedad civil, y el encuadramiento de los trabajadores. Con el visto bueno del Senado, Santa Fe se convertiría en la primera provincia argentina en tener un sistema de medios propio. Para que se apruebe la ley de medios santafesinos, solo falta el visto bueno del Senado, si bien no hay pleno acuerdo sobre su contenido. Lo que se cuestiona es la falta de representación de los trabajadores de prensa y la incorporación de las universidades públicas al directorio de Radio y Televisión Santa Fe. La ley de medios santafesina establece que el Estado provincial será el titular de la empresa Radio y Televisión Santa Fe, mientras que su régimen jurídico será el de un servicio público. Sobre eso, la representación y el rol de los sindicatos y su relación con los trabajadores se generó un fuerte debate. Me parece que los puntos más controversiales son los que tienen que ver con los trabajadores, que es lo que está reclamando en este momento el sindicato de prensa, la asociación de prensa de Santa Fe, y que tiene que ver cuál es la situación, dónde van a estar enmarcados, se toma en cuenta el estatuto del periodista o no, ese es uno de los temas principales, porque si uno lee el texto fríamente da la impresión de que van a pasar a ser empleados públicos. Pedimos sí representar a los periodistas, tenemos convenio, tenemos estatuto especial, tenemos todo lo que nos ampare, nos represente y por eso nos agrupamos en un sindicato y queremos, como tenemos a nivel nacional, poder representarlo también en Santa Fe. El proyecto fija un directorio integrado por siete miembros, de los cuales cuatro provendrán de la legislatura, dos designados por el Ejecutivo y un representante de los trabajadores de Radio y Televisión Santa Fecina. Serán cargos de tres años y solo se permitirá una reelección. Hay una sobreabundancia del poder político en la representación, hay seis miembros, dos del Ejecutivo, dos de diputados y dos de senadores, que se amplíe con un miembro más, si bien no es muy factible el número par, siempre se busca un número impar, pero bueno, hay otras soluciones, como que el presidente puede tener doble voto, para desempatar y demás. Lo que hemos planteado ante la media sanción de la ley que conforma lo que sea el Consorcio de Radio y Televisión Estatal de la provincia de Santa Fe es que se tome el mismo criterio que ya ha tomado el Estado Nacional a través del Congreso, que es incluir como parte del directorio que va a dirigir este organismo a las universidades públicas, ya que la ley, que es el marco regulatorio nacional, da un papel importante, un rol importante a las universidades públicas. El principal reclamo es que en la conformación de la Ley Nacional de Medios, los trabajadores de prensa y los gremios tuvieron una participación muy activa que no fue copiada por el proyecto provincial. Hubo dos foros a lo largo de estos años, nosotros y otras organizaciones, de la sociedad civil hicieron aportes para esta nueva ley que nosotros consideramos no fueron tomados en cuenta, como ser la representación de la sociedad civil, como ser la participación de los trabajadores de la actividad privada, como somos nosotros, como son los locutores, los trabajadores de televisión, del SAT, los técnicos, o de ATRAC, o de SUTEP, o de lo que fuera, de la actividad privada, que no están contemplados claramente. Quizás por alguna premura, algunos aspectos de la ley que tiene media sanción de diputados no fueron pensados adecuadamente. Por eso es que justamente en un sistema bicameral, la cámara que recibe la ley se convierte en cámara revisora, es decir, que puede introducir modificaciones y enviarlas justamente en revisión a la cámara de origen. Nosotros de ninguna manera queremos que sea una traba o un obstáculo para que haya ley, queremos ley de medios públicos, queremos que el Senado la trate y la vote, no queremos que ignoren esta ley porque es importante. Pero también queremos que se asuma el compromiso de escucharnos, de escuchar a todos los sectores, la universidad, los trabajadores, las organizaciones de la sociedad civil, con aquellas modificaciones que creemos se le pueden hacer y luego en la reglamentación terminar de afinar lo que le falte. Con o sin voz de todas las partes, lo cierto es que la ley de medios santafesinos está muy próxima de ser aprobada.